A 50 años de la firma del Tratado de Tlatelolco, el ministro José Ramón Cosío Díaz, académicos y especialistas en derecho internacional, conmemoraron este acontecimiento histórico que evitó la proliferación de armas nucleares en América Latina. Sino de recordar a 50 años de este acto tan importante que tanto prestigio le dio a la Cancillería Mexicana en tiempos de don Manuel Tello y don Antonio Carrillo Flores, dos muy eminentes cancilleres de nuestro país, todo lo que se logró, todo lo que, insisto, le dio prestigio y en un momento hoy la angustia nuclear es menos a la que teníamos en los años 60. Destacaron la labor del diplomático Alfonso García Robles por ser el principal impulsor de este proyecto, por el que se hizo acreedor al Premio Nobel de la Paz en 1982. De don Alfonso García Robles pudiéramos decir muchas cosas, donde nació en Michoacán, por qué después se fue a vivir a Guadalajara, por qué obtuvo el título el licenciado en derecho por la Universidad de Guadalajara, cómo es que vivió en París, cómo entró a las Naciones Unidas, en fin, realmente es una vida muy importante para la diplomacia nacional. El Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco, fue impulsado como respuesta al temor generado por la crisis de los misiles en Cuba durante la presidencia de Adolfo López Mateos. Indicaron que la posesión de armas nucleares en países como Rusia, Estados Unidos, Corea del Norte, entre otros, pone en peligro la seguridad mundial. Nos habla más bien de un acelerado proceso de modernización de las armas nucleares, sobre todo por lo que toca a Estados Unidos y a Rusia. Ha habido acuerdos interesantes para disminución de sus arsenales, que de por sí son enormes, pero en los últimos años se ha parado. Y para colmo han llegado a posiciones de poder muy importantes, personalidades con muy poco conocimiento de lo que realmente significa una guerra nuclear. Y entonces encontramos al presidente Trump. Como ejemplo está el ataque de Estados Unidos en contra de Siria, como respuesta al presunto uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad en contra de la población civil. Canal Judicial, Laura Murillo.